Música ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Turbo está... ¡Fuera! ¡Seguirá! ¡Presiente! ¡Turbo está presente! ¡Seguirá! ¡Presiente! ¡Fuera! Es preocupante la situación que se vive hoy aquí en el municipio de Turbo debido a la prórroga sistemática Desde hace cuatro años de la intervención forzosa que hace la Superintendencia Nacional de Salud al Hospital Francisco Valderrama en el municipio de Turbo. La comunidad, después de 13 días, se va a estas vías de hecho que lamentamos. Lo que la comunidad reclama es claridad, que el señor Superintendente Nacional de Salud, el doctor Gustavo Morales, haga claridad, explique el porqué de esta larga intervención, cuatro años, que la verdad es que creo que superado los hechos ya no tiene objeto de que el Hospital Francisco Valderrama de este municipio siga intervenido. Bueno, aquí hay una manifestación pacífica, cívica. Como alcalde, soy el primero en garantizar la prestación de los servicios. Hemos estado muy vigilante de ello, que esta manifestación pacífica y cívica que hace la comunidad. Acá hay más de cinco mil personas protestando, están en todos sus derechos. Nosotros hemos garantizado con la persona era de que los servicios de urgencia se presten de una forma fluida y no se ha presentado ningún tipo de complicaciones. Lo que el comité está exigiendo, que me exigen a mí, es que yo haga contacto con el señor Superintendente. Ha sido imposible. Ellos reclaman que él haga presencia acá, que explique el porqué de esta larga intervención. Hay muchos comentarios sobre la corrupción, la politiquería y el clientelismo que se vive al interior de la Supersalud. Pues el mismo Ministro de Salud ayer, a través de los medios de comunicaciones, manifestaba su preocupación. No hay ninguna explicación para que este hospital continúe cuatro años en intervención. Sueltos, muchos comentarios sueltos sobre pagos que se hacen allá a la Supersalud, dádivas que se dan. Pues la verdad es que si no hay ninguna justificación, pues yo creo que es bueno que el señor Superintendente le explique aquí a la comunidad de Turbol por qué él va a continuar con esta intervención. Bueno, yo le hago un llamado aquí muy comedido al señor Presidente Santos de que tome cartas en este asunto. Yo creo que ya él es la única instancia que lo puede resolver. No ha habido interés por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. No han escuchado a la comunidad. Yo como alcalde hice lo que me correspondía hacer en su momento. Ya esta es una determinación que la tiene que tomar el señor Presidente. Lo que la comunidad aquí reclama es que le presten atención, que los escuchen. Que venga acá el Superintendente Nacional de Salud y les explique el porqué cuatro años este hospital intervenido sin ningún tipo de justificación. Bueno, vengo de Montería. Llegamos seis horas de viaje. Aquí llegamos, encontramos un trancón por un paro que hay aquí por problemas del hospital de Turbo. La dificultad aquí para pasar para los pasajeros. Estamos aquí atrancados y no podemos parar en estos momentos. No, pues nosotros estamos aquí en esta actividad y nosotros de aquí no nos vamos hasta tanto, no hay una respuesta del Gobierno Nacional. Hoy tenemos información por intermedio del Diputado Márquez que mañana a las 12 hay una comisión de la Supersalud, Gobernación de Antioquia y Ministerio de Protección Social para reunirse con la comisión de Turbo. Entonces nosotros, al 6 de la tarde estaremos desbloqueando la vía y continuamos el plantón en el hospital hasta tanto hay un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo continuaremos, pero nosotros no queremos más la continuidad de la intervención a la S-Hospital Francisco Valderrama. El paro sigue, simplemente destaponamos la vía a las 6 y continuamos acantonados en el hospital Francisco Valderrama. ¡Gracias!